¡Gracias! 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 Es un día muy especial de mucha gente, de tantas mil personas, eso es un gran qué. Fá muchos años que venimos cada año, cada año. Només ver que ve Aragó sin coche en la Plaza España y poder caminar, eso ya vale la pena. Es la segunda vez que corremos la cursa. ¡Gracias!